En este nuevo episodio de Encantado, tuve el placer de dialogar con Benjamín Schwartz, un músico y productor judío mexicano y creador del grupo Klesmerson. Platicamos sobre la música Klesmer, sobre la fusión con la música latinoamericana y sobre muchísimos temas más que no se los pueden perder. Pero antes de comenzar, les platico qué es todo esto. Esto es Encantado, el podcast donde la música judía cobra vida a través de conversaciones, y canciones con artistas que admiro. Únete a este viaje musical mientras aprendemos juntos y nos divertimos creando melodías memorables. Bienvenido, Benjamín Schwartz, ¿cómo estás? Bien, gracias, feliz de estar aquí. Bueno, feliz de estar yo aquí, que este es tu estudio, es tu casa. El programa Encantado se graba en la caja acústica en este hermoso estudio de acá, mi querido amigo Benjamín, así que es un gusto estar aquí. Bueno, estamos comenzando y me encantaría que, para los que no te conocen, ¿quién es Benjamín Schwartz? Ay, no sé. Benjamín, pues soy músico, productor, soy violista, violinista, pianista, pues de todo. ¿De todo un poco? Sí. Eres un estuche de, como dicen acá, un estuche de monedas dentro del arte y la música y las películas y todo esto ahí. Para los que no saben, Benny Benjamín está, es también el creador de esta banda, Klesmarson, y si nos quieres me encantaría que nos platiques un poquitito, ¿dónde, cómo nace Klesmarson? Bueno, Klesmarson fue un experimento que surgió hace aproximadamente 20 años ya. Sí, bueno, durante muchos años estaba estudiando la carrera de música y siempre me llamó la atención la música judía, evidentemente, por la descendencia de toda la música que escuchamos, pero yo siempre que estaba en la búsqueda de algo un poquito más tradicional, más puro en un principio, y me encontré con gente que hacía música muy alternativa, o sea, que estaban explorando. ¿Aquí en México? No, con discos que antes de que surgiera Spotify y todas estas cosas en internet, ir a las tiendas y descubrir los discos en CD y ver que había unos locos que estaban haciendo jazz con música judía, free jazz y experimentación, improvisaciones, y eso yo me identificaba muchísimo porque dije, esto es lo que yo me gustaría hacer en el futuro. Y cuando fue pasando el tiempo, pues toqué con muchas bandas de rock y toda la escena de rock en los años 90 en México, y toqué en una orquesta sinfónica también. Todo eso a mí no me completaba, no me llenaba. Y fue en el momento en el que decidí hacer mi propio grupo, que se llamaba Klesmarson. En un principio, te digo, fue un experimento porque no sabía qué es lo que quería hacer. La idea era hablar un poco de mi identidad, que era decir, soy mexicano y soy judío, dos culturas, entonces habría que juntar música tradicional mexicana y música tradicional judía, que se fueron pegando otros tipos de nacionalidades dentro de la misma idea. De mucha música latinoamericana y aparte la parte de rock, folk, etc. Exacto, sí, ya tenía como una historia de andar produciendo bandas de rock y grabando muchas cosas. Y pues este, digo que fue un experimento porque no existía el grupo Klesmarson. Tenía un estudio de grabación muy chiquito y la idea fue empezar a trabajar cinco o seis temas tradicionales y empezar a desmembrarlos y rearmarlos con música tradicional mexicana o cubana o de donde fuera. Y entonces surgió este disco antes del grupo, que éramos tres o cuatro músicos nada más. Y ese disco lo grabé, lo guardé en un cajón, se lo regalé a cinco amigos y uno de esos cinco amigos resultó ser un distribuidor de discos. Y me dijo, necesito que me hagas al menos 500 porque está gustando muchísimo. Entonces ya fue todo el... ¿Ese fue Klesmarson o...? Klesmarson el uno. El uno. Ajá. Que así se llamaba. No tenía ninguna intención de ser un proyecto para afuera. Ok. Pero nos empezaron a llamar en clubes de jazz, nos empezaron a llamar en diferentes foros alternativos y culturales. Entonces pues ya no había de otra vez que armar la banda. Ok. Entonces el grupo se formó a través... Primero surgió un disco y luego el grupo. Ok. Bien. Exacto. Ahora, para conocerte un poquito más y para que todos te conozcan, ¿hay más músicos en tu familia? ¿De dónde viene este lado musical? Sí, claro. Mi abuelo era violinista. Yo estaba muy impactado de niño chiquito. Bueno, murió cuando yo era muy chico, pero yo siempre lo estaba observando que estaba tocando el violín. Era lituano. Ok. Mi mamá tocaba un poco de piano. Mi tío sí tocaba bastante de piano. Mis primos son músicos. O sea, siempre había mucha música, sí. Muy bien. Y como músico y como judío, ¿es difícil ser un músico judío aquí en la Ciudad de México? No. Bueno, como músico nada más, ¿no? O sea, siempre existe ese prejuicio dentro de la comunidad. Sí. ¿Y cómo vas a obtener la Parnase? Sí, la Parnose. La Parnose, sí. Y yo decía, pues, siempre me ha ido bien. O sea, siempre me dediqué a la música de una u otra manera. Ya sea grabando, tocando en orquestas sinfónicas o con grupos de rock o jazz. Entonces, siempre existía la manera de salir adelante. El prejuicio siempre existió. Hoy en día yo creo que ya se alivianó mucho porque éramos muy pocos los de la comunidad que nos dedicábamos a la música. Ahorita veo que muchos chavos se van a estudiar a Berkeley y que están como muy interesados en ser productores musicales. Bien. Bueno, este programa hacemos música y para entrar en clima, ¿qué te parece si hacemos una buena rola? Me parece muy bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Paloma. ¿Cómo? ¿Cómo recibe la gente no judía la música? Bueno, para serte sincero, el 90% de nuestro público es gente no judía. Es la gente que más está interesada en nuestra música. Ok. Y los que más nos reciben dentro de la comunidad son los jóvenes que quieren escuchar algo más rockero. ¿No? ¿En algún momento sintieron algo de antisemitismo? ¿En algún momento sintieron algo de antisemitismo? No tenemos ninguna bandera. No tenemos ninguna bandera de una ideología política, ni religiosa, ni nada. Es simplemente cultura. Sí, es cultura judía, sin duda. Hacemos todo lo posible para que la música una a la gente y no la separe, ¿no? Entonces, hay gente que sí va a veces con una cierta intención de dar su opinión, pero se desarman muy fácilmente cuando se dan cuenta de que la música es muy pegajosa y... Alegra, conecta. Justamente, estoy dando por obvio que la gente sabe lo que es la música klezmer. Para los que no saben lo que es la música klezmer, ¿podrías explicar un poquitito? Claro. Bueno, la música klezmer es la música tradicional judía de Europa del Este principalmente, que surgió, pues, a finales, bueno, no sé exactamente cuándo surgió, pero, pues, siglo XIX, era música que surgió en los pueblos, que se usaba para bailes, fiestas, celebraciones. Entiendo que los músicos klezmer iban de pueblo en pueblo, por eso, de repente, los instrumentos que se utilizaban eran el acordeón, el violín, el clarinete, cosas que se podían trasladar, ¿no? Se podían trasladar y, además, dependiendo del país o región en donde tocaban, la instrumentación cambiaba, ¿no? Por ejemplo, en Alemania era mucho el clarinete, el violín, en Rusia, en Ucrania, bueno, en Lituania, violín, era toda esta instrumentación, pero más hacia los Balcanes, por ejemplo, ya era mucho más metales, trombón, trompeta, y era como mucho más influencia gitana, ¿no? Ok. Y este, la música muy, los mismos temas, pero tocados con diferentes instrumentos o en diferentes, y también, o sea, yo siempre pensé que el klezmer, pienso que el klezmer es como un perro callejero que tiene muchas manchas. O sea, cuando dicen es que no es tradicional, no es pura, la música klezmer nunca fue música pura, es música que tomó prestado de todas las culturas, y que son temas que se iban pasando de una cultura a otra, y algunos, este, se han ido modificando, entonces es lo mismo que yo quise hacer con klezmer son en México, que era ponerle una mancha más al perro, ¿no? Como decir. Totalmente, totalmente, es como tomar lo mexicano y darle ese gustito y mezclarlo con lo judío. O las ensaladas, ¿no? Que hacían las boves que le meten esto, el otro, el... Sí, funciona, aquí en México aprendí el famoso platillo del gefilte fish a la veracruzana, que es un platillo que viene de Europa, pero al llegar a los judíos aquí le pusieron el chilito, esto, lo otro, y hicieron un excelente mix. Es exactamente la parte de la idea, Klezmer está ligado a la comida, a la... Definitivamente. Bueno, entonces, ¿seguimos tocando? Seguimos tocando. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Benny, espectacular esta canción que acabamos de hacer. Me encanta, quiero tocar más, que sigamos haciendo música. Entiendo que tienes una formación clásica, inclusive me has platicado de tu maestro, que es ruso, ¿no? Que es de música clásica principalmente. Y entiendo también que como músico, que para la música klezmer, también para otros estilos, uno tiene que moverse un poquitito de esta técnica clásica. ¿Pueden convivir ambas cosas o es una locura? No sé. Me recuerdo, por ejemplo, Scott Perlman, que tiene un disco con la Klezmer Conservatory Band, de no sé qué, y él ahí está tocando música Klezmer. ¿Combina o no combina? No, sí, todo combina. Yo creo que siempre combina. Lo que pasa es que uno se vuelve mañoso con músico. En la música clásica son reglas muy fijas que hay que seguir y mucha pureza. O sea, a mí me encanta tocar música clásica. La sigo tocando, nada más no de manera profesional. La toco de manera amateur con amigos. Ok. Pero siento yo que en la música clásica tienes que ser muy cuidadoso, de que la afinación sea súper precisa y que la dinámica y la gógica y todas las cosas tengan así como que todo el fraseo y todo lo que tienes que decir sea de una manera muy planeada. No hay ninguna cabida a, bueno, en mi caso puede ser que esté equivocado, a la improvisación. Está todo muy ligado al estudio y al esfuerzo y al trabajo. En cambio, en la música tradicional de Klezmer o gitana o jazz, pues puedes hacer cantidad de ruidos y de repente eso es lo que le va a dar todo el sabor y la sabrosura para que la gente te da la libertad de expresarte libremente con errores principalmente. Bueno, es parte del color que le dan a los gustitos. Hablamos de la comida, ¿no? Todos esos condimentos que le da a la música. Sí, es curioso porque hace años tocamos en Berlín y conocí a un acordeonista que tocaba música Klezmer y me dijo, es muy importante que aprendas a hablar Yiddish para que puedas tocar Klezmer porque así vas a entender el fraseo de las palabras, qué es lo que significan, cómo se dicen para que tú entiendas cómo tengas que frasear. Lo entendí, no, obviamente no aprendí porque pues es una labor que ya grande no pude aprender, pero es muy interesante entender eso, que el fraseo y el lenguaje... Entiendo que en Europa, en varios lugares, hay como una creciente de la música Klezmer y del Yiddish nuevamente, ¿no? Así es, sí, 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 hay un movimiento enorme. En Estados Unidos principalmente, ¿no? Sí. Hay muchos festivales culturales increíbles que fuimos a tocar y ahí en las calles la cierran y la gente se pone a bailar. Qué bueno. Te quería preguntar, bueno, muchos saben, muchos no. Benny, aparte de esta música Klezmer, de este hermoso estudio donde produce muchísimos proyectos, también es un productor de música, de series, de películas. Y podríamos estar hablando un podcast entero de eso, pero mi pregunta concreta es, tu impronta de la música Klezmer, de Klezmer, ¿crees que tiene alguna influencia en la música que haces para las películas? Cien por ciento. Por eso me invitaron en un principio a hacer. O sea, la primer película grande que hice, que fue Nosotros los Nobles, que nadie sabe a qué iba a pegar tan fuerte, pues si la escuchan se van a dar cuenta que la música es absolutamente cien por ciento música judía. Vi una serie muy chistosa de fútbol, ¿cómo se llamaba? Club de Cuervos. Club de Cuervos, también. Exactamente. Y esa también tiene un... Cien por ciento. La tuba, me acuerdo, cabina, no sé, o algo ahí de la música Klezmer. Es muy chistoso porque, pues, parte de la intención de... El tema principal, digamos, de la serie, que mucha gente lo conoce, se hizo muy famoso ese tema. La intención era hacer como un canto de fútbol, ¿no? De los hinchas que están cantando. Y la gente lo reconoce más bien como un canto de... Sí, judíos. De judíos gritando, sí. Muy bueno. Estaba muy chistoso, sí. Bueno, muy, estamos llegando al final de este podcast y nuevamente los invito a que se suscriban a este canal, Pasión y Gratitud, en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales. Escribir ahí en los comentarios, todo lo que quieran. Yo les voy a contestar personalmente. Y te quiero hacer unas últimas tres preguntas que le hago a todos nuestros invitados. La primera es, si el Benny Schwartz de hoy habla con el Benny Schwartz de 18 años, ¿qué le diría? ¿Qué le aconsejaría? Relájate. Tómatela con calma, no pasa nada, ¿no? Sí, como que está hambre. Está hambre de la juventud, de comerse el mundo a una bocanada. Con calma. Con calma. Sí. Me encanta. Bueno, ¿alguna frase que te resuene? ¿Alguna frase que te acompañe, que digas constantemente? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a pasar. Muy bien, exacto. En nuestra tradición decimos, también esto va a pasar, que a mí me gusta decir lo que es bueno para cuando estás en un momento malo, esto va a pasar. Pero cuando estás en un momento bueno, esto también va a pasar. Así que hay que estar atentos. Bueno, y la última, ser judío, ser yeudí, es ser agradecido. Viene del verbo lehodot, que es agradecer. ¿Algo por lo que te gusta agradecer? Bueno, yo estoy agradecido por nuestra amistad que tenemos, por la música que compartimos, y pues, obviamente, por muchas cosas, ¿no? Familia y hijos, esposa. Tengo mucha fortuna, mucha suerte de tener todos, pero estoy muy contento con todo lo que me ha brindado la vida. Estoy muy agradecido por eso. Muy bien. Gracias, Viní, por acompañarnos. Igualmente. Gracias. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Encantado en el canal de Pasión y Gratitud de Spotify y YouTube, y también en las redes sociales de Comunidad Betel de México. Shalom.